hola amigos hombre de estado líder mundial y pastor de la iglesia católica es la vida de un santo políglota confirmado que dominaba 13 idiomas fue el primer sucesor de pedro en entrar en una sinagoga visitar la casa blanca en eeuu y viajar a cuba batió el récord de ser el papa que más viajes ha realizado visitando 129 países en total consumado diplomático que incrementó el número de naciones que mantienen relaciones diplomáticas con la santa sede pasando de 85 países a 174 sobreviviente de atentados y cuyo grito apasionado con el que se presentó al pueblo fue abrir las puertas a cristo no tengáis miedo hoy déjame que te cuente quién fue juan pablo segundo infancia y juventud nacido el 18 de mayo de 1920 carol joseph mustila en vadovice cerca de la ciudad de cracovia en el sur de polonia creció en una polonia dividida y afligida por la guerra sus padres eran carol joseph mustila y emilia kapsorowska su padre nació el 18 de julio de 1879 en lipnik sus abuelos eran anaseksek y masie su padre fue su oficial del ejército austrohúngaro y capitán del ejército polaco como emilia su madre estaba en el segundo mes de embarazo conoció que su embarazo era de alto riesgo y que no había posibilidad de que lo llevara hasta el final ni de que tuviera un bebé vivo y sano el doctor jan moscala conocido ginecólogo y obstetra de vadovice diagnosticó que si el bebé sobrevivía ella iba a morir así que para salvarse emilia debería abortar fue su profunda fe la que no permitió a emilia decidir sobre el aborto el padre de carol murió de un ataque al corazón el 18 de febrero de 1941 en cracovia polonia mientras su hijo estaba afuera y se considera que el hecho influyó en la decisión de su hijo de ingresar en el seminario su hermana mayor olga murió en la infancia cuando carol tenía 12 años su madre emilia murió de insuficiencia renal y su hermano mayor edmund murió heroicamente sirviendo a los enfermos de escarlatina estos eventos lo marcarían para siempre a pesar de estas tragedias encontró consuelo en la fe y en su pasión por el teatro y la literatura fue durante su juventud que el joven carol tuvo su primera relación seria con una chica se hizo íntimo de una chica llamada chica ver descrita como una belleza judía de ojos estupendos y pelo negro azabache esbelta una magnífica actriz universidad el joven carol tras completar sus estudios en el instituto marcín vadovita de vadovice en 1938 carol bostila y su padre abandonaron vadovice y se trasladaron a cracovia polonia donde se matriculó en la universidad yagueyónica en su primer año carol estudió filosofía lengua polaca teatro poesía y literatura polacas ruso introductorio y eslavo eclesiástico antiguo también tomó clases particulares de francés y actuó en producciones teatrales locales cofundando el teatro rapsódic de cracovia trabajó como bibliotecario voluntario e hizo el entrenamiento militar obligatorio en la legión académica pero se negó a empuñar o un árbol fue durante esta época cuando conoció a su mentor jan tiranowsky este encuentro cambió profundamente el curso de su vida conduciéndolo al sacerdocio sin embargo sus estudios se vieron interrumpidos cuando la alemania nazi invadió polonia en septiembre de 1939 con el fin de permanecer en el país carol se dio forzado a trabajar en una cantera así como en turnos nocturnos en la planta química de solvay durante esta época carol sufrió la pérdida de su padre vida como sacerdote y obispo carol se unió a un seminario clandestino encabezado por el cardenal zapia y fue ordenado sólo el día de la fiesta de todos los santos en 1946 después viajó a roma y continuó sus estudios doctorales después de volver a polonia fue pastor asistente de una parroquia de negovi donde comenzó su vital obra con los jóvenes carol dedicó su vida a servir a dios y a su pueblo su labor pastoral no llevó a convertirse en obispo auxiliar de cracovia el 4 de julio de 1958 y fue el obispo más joven en la historia de polonia el obispo carol bostila asistió al concilio vaticano segundo que comenzó en 1962 donde brindó un apoyo vital a los documentos básicos del concilio posteriormente fue designado arzobispo en 1964 su visión y talento también fueron centrales en la formulación final de humanae vitae que fue promulgada por el papa pablo sexto en 1968 poco después fue elevado al colegio cardenalicio durante este tiempo se destacó por su intelecto su compasión y su profunda espiritualidad el 16 de octubre de 1978 carol bostila fue elegido como el primer papa no italiano en más de 450 años tomando el nombre de juan pablo segundo no tengáis miedo abrir las puertas a cristo cristo sabe que hay en el hombre sólo él lo sabe papá juan pablo segundo en su discurso inaugural plaza san pedro 22 de octubre de 1978 fue el 263 avos sucesor de pedro y estaba por tener uno de los pontificados más largos en la historia de la iglesia con una duración de casi 27 años conservó su lema episcopal extraído del profundo conocimiento de san luis de bonfort totus tus soy completamente tuyo desde el principio su papado fue marcado por su enfoque pastoral y su conexión única con la gente llevando su mensaje de amor y esperanza a millones juan pablo segundo viajó incansablemente por el mundo con un vigoroso espíritu misionero emprendió 104 viajes apostólicos a 129 diferentes países a los confines de la tierra hechos 13 47 iniciando con occidente méxico y estados unidos en aras del evangelio estableció la jornada mundial de la juventud que se celebró 19 veces durante su pontificado y que atrajo a millones de jóvenes de todas partes del mundo la presencia del papa en el escenario mundial comenzó la eliminación gradual y pacífica del comunismo en europa del este evitó la guerra entre las naciones de chile y argentina detuvo la guerra inminente entre ecuador y perú y empezó la restauración de la paz y la sanación de la división entre las religiones más predominantes en el mundo intento de asesinar el 13 de mayo de 1981 el papa juan pablo segundo fue víctima de un intento de asesinato en la plaza san pedro conmocionando al mundo mostró un extraordinario amor y perdón cuando realizó una visita personal a su atacante alí acá en la prisión de revista en 1983 en todo lo que me pasó ese día sentí la extraordinaria protección y el cuidado maternal de la madre de dios que resultó ser más fuerte que la bala mortal papa juan pablo segundo relación con otros líderes religiosos juan pablo segundo fue el primer papa en visitar una sinagoga y una mezquita mostrando su compromiso con el diálogo interreligioso también tuvo encuentros históricos con líderes de otras religiones como el dalai lama y el patriarca ecuménico de constantinopla papel en la renovación de la iglesia durante su pontificado juan pablo segundo promovió la renovación espiritual y pastoral de la iglesia católica instituyó reformas en la curia romana y fomentó la participación de los laicos en la vida de la iglesia legado legado guan pablo segundo fue más que un líder religioso fue un hombre de profunda humanidad y compasión el legado doctrinal de guan pablo segundo es uno de los más ricos en la historia de la iglesia guardó incansablemente el depósito de la fe y la tradición de la iglesia de errores promoviendo una doctrina teológica moral y espiritual auténtica guan pablo segundo también fue un escritor prolífico entre sus principales documentos se encuentran muchos tesoros de la iglesia sus escritos incluyen 14 encíclicas 15 exhortaciones apostólicas 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas además de catequesis dictadas en audiencias generales lecturas y homilías durante sus numerosos viajes con su énfasis sobre el llamado universal a la santidad beatificó a 1338 personas y canonizó a 482 santos más que todos los papas en los últimos 500 años su legado vive en todos aquellos que buscan la paz la justicia y el amor en el mundo que su ejemplo nos inspire a todos a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y compasivo y hasta aquí la historia de hoy nos gustaría conocer qué opinan si quieren conocer más historias coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal muchas gracias gracias